Un año más y ya sumamos 14 ediciones, la Deputación de Acoruña y la Federación Gallega de Ciclismo os traemos la Volta Ciclista Provincia de Acoruña. A lo largo de tres días, más de un centenar de esforzados ciclistas recorrerán un total de 21 municipios teniendo como sedes los ayuntamientos de Moncero, Mañón y Valdoviño. Para los corredores es una oportunidad para mostrarnos su valía y llegar pronto a ser profesionales. Para la Deputación es una ocasión de apoyar el deporte y también de que muchos conozcan las maravillas que contemplarán en los trazados de cada etapa que luego explicaremos. En esta Volta estarán 16 equipos, de los cuales hay dos de la provincia de Acoruña como son el Padronés y el Cambre. De otras partes de Galicia estarán el Club Ciclista Vigués, el Rías Baixas, el Speed Road y el Spol Concello de Oporriño. Si alguno merece mención especial, es el Supermercados Freud de Pollo en Pontevedra que ha ganado 8 de las 13 ediciones de la Volta que se han disputado hasta ahora. Además de nuestros vecinos, contaremos con el Moreira Congelados, que será el único equipo venido de Portugal en esta edición. Tendremos también equipos nacionales como el Ciudad de Oviedo o el Rimo, los dos de Asturias, el Case Móbel de Murcia, el Bicicleta Rodríguez de Extremadura, la Fundación Euskadi del País Vasco, el Diputación de León desde Castilla, el Mutua de Levante de Valencia y el Conjunto Madrileño, fundado por el campeonísimo Alberto Contador. En estos tres días, estarán en juego cinco maillots. El blanco distinguirá al ganador entre los corredores menores de 23 años. El azul será para el primer gallego de la clasificación. El maillot rojo lo ganará el corredor más rápido en las metas volantes. Y el maillot verde será para el mejor escalador. El maillot amarillo de la Diputación lo lucirá el líder de la clasificación de la Volta Provincia de Acoruña 2015. Y por si no llegaba con el ciclismo de la carretera, la Diputación de Acoruña y la Federación Galega de Ciclismo organizan este año el tercer circuito de mountain bike con pruebas en Arteiso, que fue el pasado 25 de abril, en Dumbría, que será este fin de semana. Y aún quedarán pruebas en Cambre, Mugardos, Santiago, Oleiros y en Betanzos, donde acabará el próximo 18 de julio. Ya lo sabes, la Diputación de Acoruña y la Federación Galega de Ciclismo los esperamos en las carreras. ¡No faltes! ¡No faltes! ¡No faltes! Gracias por ver el video.